Tienes puntuación de crédito de 500 o mejor, podría ser aprobado para un Mirage G4 en Pol Blanco Mitsubishi en Reno. Mi crédito es de 580, voy a comprar el nuevo Outlander Sport con tracción en las cuatro ruedas. Si su crédito menos que perfecto lo está deteniendo, a Pol Blanco no le importa. A Pol Blanco no le importó que mi crédito fuera menos que perfecto, así que compraré un Mirage. Empleados de fábrica, casino, hotel, secretarias, todos, podrían ser aprobados sin co-deudor. Apliquen ahora en polblanco.com Apliquen ahora en polblanco.com